Bueno, aquí hicimos un video más. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Sacarnos unas tachuras de espato primero y luego seguir haciendo eso. Andamos poniendo la felpa, que es este cartón medio delgadito con un aceite. Lo andamos poniendo junto con el alambre de gallinero, alambre pollero. Eso lo pusimos ayer y ya lo andamos terminando. Ahora, lo que vamos a hacer es retacar absolutamente toda la pared de puro clavito así, pura tachuela. Lo vamos a retacar toda para que no quede nada de esto. Lo tiene que quedar, a ver, bueno, creo que acá lo hice bien. Ahora, lo hicimos tres veces y dirán, ¿cuáles tres casas? ¿Cuáles tres veces? Y si solo tienes una y lo hiciste una. Bueno, ahí te voy. Teníamos una casa, le dimos toda la vuelta con el alambre una vez, no funcionó. Otra vez, no funcionó. Ahí van dos. Luego la tercera sí se pudo, entonces ya van tres. Significa que ya llevo tres veces que puse alambre, ya salvo. Y este ya viene siendo el cuarto. El cuarto de trabajo nos sentamos con el alambre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es trabajar, porque mi papá se fue a grabar. Salió como tres, cuatro días para salir. Entonces, tenemos los dejo de trabajo encargado aquí. Bueno, ya está trabajando el señor. Y aquí, es lo que estamos haciendo. Aquí vamos a poner un pedazo de alambre de gallinero también. Que he impuesto ahí, ya les explico. Este es para que no entre humedad y este es para cargar el cemento. Es para emplastar. Entonces, ya tenemos esto y vamos a seguir trabajando. Hoy vamos a hacer lo que salga el día. Desayuno, la comida, la cena, lo que hagamos, lo que no hagamos. Y así, lo voy a grabar. Esto es lo que hacemos cuando mi papá no sale. Así lo voy a poner en el video y es lo que vamos a hacer hoy. Y aquí, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y esto es lo que yo les decía de las estiradas y de las tachuelas. Es lo que pasa aquí. Si lo dejas bien apretado, nomás, le pones unos clavos, unos tornillos. Lo dejas bien apretado un día. Al siguiente video va a estar flojísimo como si no hubieras hecho nada. Y es un trabajal. Eso es lo que ya nos pasó una vez y es lo que les digo. Yo metí una, prácticamente son como unos 10 centímetros de esta. Lo que así, aquí, aquí. Y esto queda bien estirado. Ahora, a lo mejor, aquí le exagero un poquillo. Pero más o menos así tiene que quedar. Igual toda esta zona de aquí, es la que acabo de hacer ahorita. Pero si ven bien, es prácticamente nada. Ahora lo que tenemos que hacer, igual, acá hay un pedazo de arriba. En el otro, ya no nos queda más alambre. Bueno, así nos queda, pero es para recortar. Igual, desgrado un poquillo. Aquí está la cocina. Igual, esto de aquí es lo que les digo yo. Esto. Este es el pedazo que vamos a recortar. Y lo vamos a estirar y poner al otro lado. Igual, es lo mismo. Media malla. Igual, para el desayuno yo voy a comer cornflakes. No voy a hacer un tiburón asado. Normal. Aquí voy a comer yo. Cornflakes me va a servir. Tenemos el refri. Y ahí está el corn pops. Igual me voy a comer un pan. Se lo ponemos. Voy a ver cómo tenemos el refri. Nada pescado, unos boneles, salsa bandera, yogur, leche, uvas. De todo aquí. Ya en la comida. A lo mejor algo, un tipo de papa rellena. Ya, eso está mi disoción, el blanco. No se preocupen. Bueno, aquí, este es mi desayuno. Amigos, no sé si van los puntitos plateados, pero. Este pedacito ya está terminado. La línea de arriba, esta. Ya está terminada. Entonces les voy a enseñar más o menos cómo quedó. Cómo quedó esta y la de abajo que no tiene nada todavía. Hasta el sonido y cómo se mueve. Entonces así arriba es como nos tiene que quedar. Y ya lo que les estoy viendo. Nos van a terminar faltando. De esas clavitos. Así que a lo mejor salimos por ellos. Igual aquí. Ahorita ya viene el camión de arena. Te va saliendo. Ahí viene. Entonces ya prácticamente terminamos un pedazo. Y ya se van a poder empezar a emplastar. Ya nos llegó la arenita. El único problema es que es. Mucha lo que veo yo. Mucha. Tanto se va a ocupar. Tanto se va a ocupar. Pero igual lo que sobre se ocupa para emparejar el terreno. Así que no hay problema. Entonces amigos. Ya le seguimos aquí con la parte de abajo. Ya con los de esos. Clavitos más medidos. Para que quede pegado. No tan apretado. Pero si pegado. Y también para que no se vaya a levantar después. Como ven la diferencia aquí. Que hay un montón. Y ya es como más separado. Hay unas partes que si se pueden mover mucho. Pero quedan pegadas. Y hay otras que de plano si quedan levantadas. Y ahí si le tengo que meter varios. Hasta dejarlo aplanado. Amigos. Estaba muy venimos a la tienda aquí de cerquitas. Para la comida que voy a hacer. Unas. Tipo papas rellenas. Que vienen siendo papa. Carne. Queso. Champiñón. Elote. Y aquí voy por las latas. Que vienen siendo champiñón y elote. Lo demás lo tengo en la casa. Pero ya cualquier cosa que se nos pegue. La agarramos. Amigos. Y también se me olvidó decir. Que ya. Ya. Pues prácticamente. Vamos a empezar a aplastar la parte de enfrente. Ya está la arena colada. Ya tenemos el colador. Ya tenemos. Ya tenemos la pared. Las cosas. Todo. Entonces ya prácticamente. Son las 2. 2.18. Hasta que se mete al sol. Que viene como a las 5 y media. Aquí anochece bien temprano. Entonces todo ese tiempo. Vamos a ver que le damos. Que le da el señor Chuy. Ahí ya la pared. Y como nos queda. Y ya volvimos con las cosas. Ahí. No en peor puedo ver lo que veo. Pero ahí se debe ver algo. Existe. Así que compré. Ahorita para las papas. Papas rellenas más o menos. Ajá. Además. Es lo mismo. Pero. Con estufa. Porque la papa no es asada. Y la carne tampoco. Es guisada y cocina. Pero quedan igual de buenas. Y también traje ahorita un kilo de tortillas. Un paquetito de chicharrones. Y una salsita de tomatilla. Así es. Sí. Salsa verde. Entonces. Lo que voy a hacer ahorita es. Poner el chicharrones en el agua. En el falso y todo eso. Voy a estar aquí. A comer ahorita. Una botanilla. Bien. Para los señores tú y todo eso. Entonces. Vamos a cocinar a poquetito. Ok amigos. Ya vengo a la tienda. Ahorita de la. Venimos de otra. Lo que pasa es que se me olvidaron las latas en la otra. Llevé varias cosas. Pero. No las latas se querían desde el principio. Entonces. Ahorita ya traigo. Ya traigo las latillas ahí. No ando grabando muy acá. Porque. Ando con cuidado. Aunque los caminos estén grandes. Y la tierra esté grande. Y no haya nadie. Hay que hacerlo con cuidado. Y ya llegamos. Para el carro. Bajarnos. Y. Les estoy tapando la cámara. Bueno ya llegamos. Entonces vamos a proceder. A hacer. Los. Chicharrones de puerta. Ya tenemos nuestros ingredientes principales. Chicharrón. Y. Trabajo de tomatillo. Lo que vamos a hacer es quebrar el chicharrón. Para luego echarlo ahí. Junto con la salsa de tomatillo. Cualquier cosa sucia que vean. No se preocupen. Estamos trabajando. Ya está esto quebrada. Entonces vamos a echar esta salsa. Lo echarlo. Luego de esta salsa. Vamos a echar dos botas iguales. El primero. Y podemos por el segundo. Ahí está. Entonces ya nomás lo batimos aquí así. Y ya nos va a dar nuestros chicharrones. Igual traje tortillas calientitas. Para comer. Esto es más bien una botanita que una comida. Porque no es tanta. Y tampoco tenemos frijoles para acompañar como plato. Amigos. Y aquí va el señor Chuy. Aquí ya trabajando con la primera capa. La panita es como en suelo en plaste. No nos deja atrás de nosotros. Mira. Y le va quedando muy, 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 muy bien. Ya la primera capa. A ver para cuando es la segunda. A ver si lo levantamos pareja. Primero termino la primera capa de toda la casa. O por partes. Pero igual. Ahí le grabo. Aquí llevamos con los chicharrones. Sí, creo que me equivoqué. No le hice dos de agua en vez de una. Pero igual. Con más rato se evapora. Aunque pate feo. Queda buenísimo esto. Amigos. Y ya se evapora esto. Más o menos así nos quedó. Esto. Le voy a echar un taco yo. Y voy a ver a quién más quiere comer. Aquí puse las tortillas. Para que no perdieran el calor. Y. Ahí está. Directo hasta el sartén. Entonces aquí mero quedó el taco. Aquí me voy a probar. Esto es el chicharrón y la salsita. Amigos. Ya casi termina el día. Lo que puse. Ahorita esto. Fue para el aire. Porque está muy alto esto. Entonces ya con esto se va a mantener un poquito con el aire. Y no le va a pasar nada. Te les muestro cómo queda la casa. Y así quedó el día de hoy. Prácticamente ya casi está completo este lado. De la primera pasada. Los demás lados están nuevos todavía. Y aquí ya está esto. Ya en la segunda pasada se detalla bien. Y se queda al 100. Aquí ya les voy a terminar el video. Seguramente el carro. Ya terminamos el día. Son las 5.10. En unos 5.10 minutos va a anochecer. Entonces. Tú ya. Para despedirme. Esto es lo que hicimos. No todos los días se avanza igual. Pero siempre se avanza. Y hasta luego.